¡Viva la China, mi camión o te lo! ¡Esta cara que me resulta que la luz, que me dejes ser campeón! ¡Viva la red, a la nueva! ¡Esta cara que me resulta que la luz, que me dejes ser campeón! ¡Viva la China, mi camión o te lo! ¡Viva la China, mi camión o te lo! ¡Viva la China, mi camión o te lo! ¡Esta cara que me resulta que la luz, que me dejes ser campeón! ¡Viva la China, mi camión o te lo! 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 Gracias.